Ojalá te guste. Es algo que ella misma se va a poner. El teléfono. Ah, no. Es algo que ella misma pueda usar. Abrazo. Abrazo. Bien sincero ese abrazo. Otro abrazo para la foto. Pero de la cara para allá. Es que tu cara ahí, así, esa. Me parecen hermanas estas dos bichabá. Es que no, yo digo porque... Pero al final te entró el polvo a vos. Esa fue mucha información. Esa es polvo de lo que hay aquí. De chain. La bolsa nada más. Es que bonito, gracias. Para el marta de la noche. Esa es una faldita va a poner. Eso no te va a tensar en voz alta. Se va a ir de parrán en otras palabras. Ahí no te va a caber. Bien. Mucha. Qué bonito. Qué se lo pongo. Qué se lo pongo. Qué se lo pongo. No, no, no. Ahorita no. La camisita mejor no va a quedar. Ahorita hay que seguir estrenando el vestido un poquito más. Para el baile. Ni un papá le trajo. Qué, qué bonita. Fue la hermana. Gracias, Melisa. Creo que fue la Melisa. Humor. Sin comida. Dijiste que te dije la bruta vos. Y no te he dicho bruta. Sin baile. Ahí está. Desconecto todo. Corto la luz. Vaya, les tengo una buena noticia, señores y señores también, caballeros. El sol ya se ocultó y ahora sí ya podemos pasar porque ya no está tan, tan. Es que ese sol que había. De verdad, muchas gracias. Ah, pero espera, se que hable mi papi primero. Mi regalo a Nayeli lo de verde. Eso cuando ellas estén a las seis, las siete de la noche. Cuando ellas enciendan las luces. Ese va a ser tu regalo. He hecho una decoración. Y esto, ¿quién lo ha echado? Para que mueva el bombombeo. Ah, había algo ahí, algo especial. Ah. Le echamos tierra ahí. En vez de quitarlo. Es que había gramos. O no se ha abierto. Pues sí. Tipo. Papi. Sí, hay bastante. ¿Yeli? No le va a dar los ánimos a la dicha. Papi, ¿usted qué opina de cómo se ve ahora la camina? Una vuelta, una vuelta. Ah, es cierto que Chuba no ha opinado todavía. Venga, hasta. Me llamo, bravo. No, yo en suelo, yo en buenita. Como que te viene a cortar los rostros. Bien altotas, eh, bien. Beso, 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 beso. Ahí viene Chuleta, ahí viene Chuleta. Ya no va, déjale. Ya no va, déjale. Ya no va, déjale. Yo creo que ya voló. Yo creo que ya se acabó ese amor. Bye, ajá. Entonces, Nayeli, vos misma te mandaste a preparar, regalar una decoración que está... Sí. Está buena, una vez al año. Está bonita. Sí. Ok. Entonces vos dijiste, me merezco algo bonito. Ay, qué chivo están a placer. Está listo. Y sorpresa. Bien, Nayeli. La querés. La mosca. Es que son dos corazones que están con ella. Ah, ya sé. Es el de Angie. No, no, es que el corazón de ella lo parte en dos, por eso son dos corazones. ¿Dónde lo hace entre dos? Ajá. Chiquito. Chiquito corazón, diga la norma. Chiquito corazón, señor miento. No, pero sí. Esto es de parte mía. Tres patelas de aquí. De parte de ella para ella. Ajá. Tres corazones, pero ahí para ella. ¿Qué hermoso? Tres corazones, veo. No, ya sé, ¿cuáles son los corazones que ves? Uno de cada uno. ¿Cuál es el que yo te di? Ah, sí. Pues también. Vale, entonces, Nayeli, es un regalo tuyo, de parte tuya, para vos misma. De ella para tú. Ok. De tú para tú. De tú para ti. De tú para ti. Y los regalos también, de parte... ¿Cuál es el regalo si ustedes no traen nada? Espera, ¿por qué no nos invitó? Porque estamos demetidos. Acordate que la Gladys, cuando invitó al compañero de la llave, se le puso específicamente de sobre. A mí me despreció. Yo el martes lo bailan en el familiar, porque no, doble. Ah, es que vos tenés derecho ahí, va a entrada. No, yo en la capilla ya. Ajá, es que no, ya me invito la... ¿Quién es la Katy o la Jenny? Nadie, vos. La Katy. Ah, como si te hacen en vivo, Nayeli, que te traigan el martes. Ah, yo no. Es sincera. Es que se ve que el suelo está ocurriendo en poder, ¿no? No se le olvida que hay gente bajando el martes. No es necesario porque yo solamente espero de los que son de corazón, obviamente. Yo el martes. Entonces, de ahí... Yo dije que hubo un, por ejemplo, unos amigos me dijeron que no pudieron conseguir el regalo por lo del trabajo, que estaban trabajando y así. La economía. Entonces, no, que estaban ocupados en el... ¿Usted pasando y va a batir? Entonces vine yo y le dije que no había problema porque pues no. O sea que usted no viene con invitado. No, pero no tiene la intención y cuenta. Bien, yo le dije a David que no fuera él. Ah, aquí le traigo, le regalo. Ah, ok. Gracias. 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 Así he visto. ¿Te quiere por las paletas? Por las paletas te quiere. Ah, no es él el que viene. A la Melissa que le pide. Va con vos y anda en la cuadra y cada rato va. Sí, sí, pero le dijo que no porque no es mía. Ay, la foto. ¿Y si lo cae? ¿Votá? Ah, qué compromete. Te va a tocar hacer uno para pagarlo. ¡Papá! 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 Con que ya le olvido que la Camila es prima y no digamos vos. No digamos vos. Que eso es lo de nombre. ¿Puedo tener tomado? ¡Papá! ¡Papá! Ahorita lo que vamos a hacer es un pedazo un ratito. ¿Para? Porque si no se llena en la mesa, nosotros nos vamos a dividir. ¡Papá! 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 Nos referimos a tu familia siempre está acompañado a tu cumpleaños. ¡Papá! El que mire ve. Ya sé que la familia va a quedando más pequeña y todo, pues, pero, por ejemplo, tu tía Silvia, tu tía Ana... ¡No, ni mi tía, pues! ¡No vinieron! O sea, por eso, pero... ¡Papá! 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 a la vez, la salvia, la mamá, la viviento... ¡Ah! ¿A veras? Que a las cuatro y son a cinco y media... Es que como cinco... Hace poquito pasaron, ¿no lo vieron, pues? Que tenía ningún compromiso que ayer salieron... Oh... ¡¿Quién es? ¡Papá! ¡Porque ayer es muy penosa! ¡Papá! Leguramente penosa va a ser de tu madre... ¡Ey el cordomero ni por qué vino y se fue... Yo no sé qué onda. ¡Ey el... ¡Ey el mero mero sí! Y dijo que se quería quedar, porque yo sé que... Melo. Sí, pero pura paz. Ah, sí, ya está bien, ove, mira, capaz que ove no nos habla ya, a ver. Escondido está. Escondido está. Escondido está. Hola. 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 Ni por eso se quedó el gordomero, vamos a llegar a nuevas, a mi gran oigo. Ajá. Solo hombres, los mismos. Sí. Ay, ya le tiraron viejo, bicho. Es que, imagínate que estaba hablando con Nación Málaga, que tiene... Tenía un año que no nos visitaba. Sí. Ajá. Normalmente venía para los combates. Hola. Para los combates había venido las veces anteriores, pero esta vez no pudiste. Fue cuando estaba enferma todavía. No. No. Ok. Ajá. Ella sí nos comparte. A ver, ajá. Pero Xiomara participaba. Ajá. Competía. Así era el ridículo. No, ojalá. La carrera. Una vez que sí nos alivianaste. Sí. Mirá, ve. A todos los hombres, mira cómo nos daba fuerza, hija. Ajá. Ajá, ajá. A ver por qué. Es motivación. No, no. Solo te porran. Sí, pero yo la hago más delgada. Ajá, eso le dio yo. Sí. 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 He bajado. He bajado. No, pero está bien. Que le dé el secreto de llamarlo. Que esta chiquita es Ignacio. Dieta. Sí. Enfermarse también. Sí. Jajajaja. ¿Vas al gym? Sí, ahorita ya tengo como dos meses de no irse. Ah, ok. Y ahorita ya. Lo ha abandonado como toda esta bicha. Ay, a mí. Jajajaja. Te entiendo. Te entiendo. Sí. No, pero yo por, por enfermedad no es porque yo quisiera. Jajajaja. Yo sí soy de visitadora. Es visitadora. Pero yo no paso enferma yo así. Enferma es la mente quizás. Es igual a la Camila. Es que está tal leña. Es enferme daba. Mira acá está leña. Mira, mira tu marido. Mira la colegiana. Sétate la colegiana. No, papi. Yo no. Comparten dice. Yo no comparto. No, sos celosa. Yo no. Ok. Ella no es celosa, viejo. Jajajaja. Jajajaja. Pero el chugar anda con todos los que debemos casar por aquí. ¿Cuál de las dos chugar? No. La dos. La dos. ¿Cómo fue abuelo? Jajajaja. Siempre sigo un tigre, pues. Jajajaja. Jajajaja. Ay, como así te da cólera que diga las palabras y cosas que no hagas. No, no. Jajajaja. Jajajaja. Jajaja. Jajajaja. Jajajaja. Jajaja. Jajajaja. ni siquiera la ruño bueno bienvenida chicas esperamos esperamos que sienta que no pierdas en medio esta gente la belleza que dice si hay gente también van a venir una amiga que